Buenos días Buenos días Debo de usar espejuelo Porque casi no veo La vista se me ha Se me ha dañado la vista En la batalla Pero todavía me queda un poco Hermanos Desde cualquier parte Les habla Jorge Cervantes García Desde el oriente cubano Un saludo, un abrazo Para todo el que Se conecte Y para todo el que pueda ver luego Este programa Un saludo especial Muy especial Para mi madre Armando Desde Tijuana Gracias hermanos Por apoyar a Cuba por la libertad Desde Tijuana Gracias, gracias Y ahí Gerechen Alfonso Torres Mi esposa También La segunda en entrar La primera en mi corazón Se me escucha bien Gracias Gerechen Tú eres mi Secretaria A mi mamá En la Tuna 80 años 80 y pico años de edad Esta viejita Un abrazo grande A mi familia Toda Por apoyarme En la lucha Un abrazo grande Un abrazo grande A todos Los cubanos dentro Fuera De la isla Patricia Saludos Virgen Patria y vida Un abrazo grande A todas las personas Que están apoyando En las cárceles A los presos políticos Desde todos los tiempos Madres Familiares Amigos Desde el exterior Desde todas partes A los que están apoyando A los presos políticos Un abrazo grande Y se les quiere Se les quiere Me trae aquí Ah como pueden ver Mis espejuelos son Claros Y transparentes Dicen por ahí Que la gente Ve la vida Que cada cual ve la vida Según los lentes Que traiga puesto Uno lo ve en negro Otro rosado Otro verde Por los lentes Y si es así McDonald's De la tuna Te quiero hermano Estás haciendo buen trabajo Estamos viendo ahí Las publicaciones tuyas Tienes que mejorar un poco A la hora de grabar Y filmar Pero por lo menos Estás haciendo algo Es bueno eso Es muy bueno eso Oswaldo Duzú Muchacho Estás perdido ¿De cuándo no te veo? ¿Por dónde andas hermano? Al menos estás aquí ya Gracias Gracias Por estar ahí Me trae aquí En este momento Como le puse al Al anuncio De esta transmisión Para aclarar dudas E interrogantes E interrogantes Es la idea Aparte de conversar Aclarar dudas E interrogantes Un abrazo fuerte A todos los miembros De El movimiento Cuba primero Comenzando Por el más Pequeño En estatura Activista Que haya en el movimiento Hasta el más alto En jerarquía Acá todos Creo que estamos Al mismo nivel De patriotismo En el corazón Y de voluntad De hacer las cosas Estamos a un mismo nivel Horizontal Está aconteciendo todavía Porque no ha terminado Un hecho Una acción Meritoria De las cuales Ya otros Han hablado Han apoyado Pero por tristeza Muchos aún Desconocen Que está Aconteciendo Se trata De la acción Que una familia Hice algunos apuntes Aquí para poder Ir guiando No me gusta eso Pero bueno Hay que hacerlo Una familia Ramón Velázquez Toranzo Es preso político Desde el exilio Viajó a Cuba Junto con su familia Y se dirigió Al santuario Del cobre En Santiago Buen día A Santiago De Cuba Se dirigió Al cobre Y desde allí Esa familia Desde la fe Desde la fe Está haciendo Aún Porque está en curso Un llamado Al pueblo de Cuba A Liberarse Del yugo Opresor Ya hace ya El fin de semana Pasada Que comenzó Esta acción De esa valerosa Familia En el día de hoy Vladimir Mi hermano Te quiero Gracias por estar Ahí Con él En el día de hoy No sé aún A ciencia cierta Que noticias Hay en torno A la familia Se dice que Ya no están allí Que está detenido Él Y que Los otros familiares Están En otras partes No sabemos No sabemos A ciencia cierta Lo que sí conocemos Fue Lo que se publicó El llamado Que aún está vigente Y sobre el cual Las personas comentan Opinan Otros no comentan Ni opinan No comentan Ni opinan Dice alguien Que aprecio Sobre lo que está Aconteciendo ahora Acá en el santuario Del cobre O que aconteció Que esto ha servido Para saber Los colores De cada quien Esto que está pasando Que sirve Para conocer Los colores De cada quien Ve Si eres rojo Si eres negro Si eres blanco No sé Pinto Eh Si Pienso que sí Que sirve Para saber Los colores De cada quien Otros dicen Que teniendo en cuenta Que el llamado No está teniendo El apoyo Popular Que debiera tener Se desaniman Y manifiestan Porque esa familia Vino del exilio No sé Unos dicen que Para demostrar Que desde el exilio Si vienen personas acá Que no es Hablando allá Nada más Que si hay personas allá Que son capaces De venir a inmolarse A pelear aquí A la manigua Y esa familia Está aquí En la manigua Es decir Nos dicen que ahí Eh Lo cierto Es que están aquí Pero bueno Hay personas que dicen Teniendo en cuenta Que no está teniendo El apoyo O que no ha tenido El apoyo popular Que debe tener Se desaniman un poco Y dicen que hay que esperar A que el pueblo De el primer paso Al frente Y después Apoyar al pueblo ¿Por qué? Porque Es su opinión Otro buen amigo mío Incansable luchador Dentro y fuera de Cuba Manifiesta Que la lucha Por lo largo Y agotadora que es Pasa factura Factura quiere decir Que te hace sentir El peso Y es normal Toda lucha pasa factura Para bien o para mal Al que pelea Pero Hay alguien Se cayó la conexión No sé por qué Se cayó la conexión Y no sé por qué Si se debe A algún sabotaje Del adversario Que pienso que Está más interesado Que otros En escuchar Lo que voy a hablar aquí Por tanto Les recomiendo Que no interrumpa La La directa Para que escuchen Pero vamos a pensar También que fue El problema De la mala conexión Por culpa Del mismo adversario También Como quiera que sea La tumba del adversario Por mala conexión O porque la tumba Ajá Entonces bueno Volví a conectarme Ya estoy aprendiendo Ya a utilizar El fusil Finalicé Para que no se pierda Y volví Me quedé diciendo De que existe Una persona Que Que lidera Una organización En el exterior Dentro de Cuba También Que se pregunta Por qué Cervantes Hablando de mí No Apoyé O no apoyo La acción Que está desarrollando Este patriota Desde la fe cristiana En el santuario Del cobre Y yo quería Esclarecer Alguna duda Sobre eso Algún interrogante Que pudiera tener alguien Porque Cervantes Cada rato aparece Cervantes soy yo Cervantes a cada rato Aparece haciendo Publicaciones Haciendo Dando aliento A las personas Llamando al pueblo Y las personas No solamente Esa persona Es el líder Que se pregunta De por qué Cervantes No ha ido allí Quizá a otros También le surja La interrogante O las dudas Le quiero decir Primeramente Antes que todo De que estoy hablando Desde un lugar En torno En mi vivienda Acá En La calle Gallo Entre Trinidad Y Havana Número 318 Santiago de Cuba Y que hace Unos 5 días Hay desplegado En torno a mi vivienda Un aparato Un sistema De vigilancia De la policía Política Al principio Yo no sabía Por qué era Porque yo no estaba Aquí En la casa Y mi esposa Me llama diciendo Que habían empezado A acercar la vivienda Vestido de civil Y me mencionó Nombres De represores Conocidos Y No sabía Luego entendí Que se debía A esta familia Que hizo el llamado Y que ellos Ya están previniendo De que yo pueda Reaccionar Y cercaron La vivienda El cerco A mi no me interesa Yo he vivido Siempre bajo el cerco En el ojo del volcán Ya yo Estoy habituado a eso Sí Armando En Haití El pueblo Ya tomó el poder Y están retirándose El mal gobierno Ignoro lo que Este pasando por allá Pero de que El pueblo Tomó el poder De Haití Lo tienen ¿Sí? Estoy de acuerdo Con ustedes Los haitianos Que dicen mucho Que somos el pueblo Más bruto del mundo Los atrasados No sé por qué lo dicen Se tiran para arriba Los gobiernos Con piedra y palo Y cambian las cosas Nosotros los cubanos Nos tiramos para el mar Cruzamos selva Que nos coman los tiburones Que nos despedacen En una mina Brincando un cordón Y nos falta todavía La decisión final De tirarnos contra Los represores Aquí también Para cambiar las cosas Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con usted ahí Armando Buen día Estoy de acuerdo Eh Le estaba diciendo Y explicándole De que en mi vivienda En este momento Permanecen los agentes Y a mí no me interesa El cerco No me interesa Porque Ya yo preso estoy No me interesa El lugar que me lleven O que me cambien Porque por eso me siento Pero quería explicar Algunas cosas Me debo Ya lo expliqué En la transmisión pasada Al Movimiento Cuba Primero Una organización Una iniciativa Ciudadana En la cual me siento Muy contento Liderada Entre otras personas Por Armando Labrador Y por un Conjunto de coordinadores Acá dentro de Cuba Que formamos Porque yo soy parte De la Junta Directiva Tomamos decisiones Colegiadas Eso nunca había pasado aquí Nunca me había visto así Y estamos contentos La idea El objetivo nuestro Como movimiento Es precisamente Constituirnos Como una fuerza Política Poderosa Capaz De no esperar A que las cosas pasen No esperar Que un pueblo Salga a las calles Sino nosotros Ser capaces De ser una fuerza Que lleve las riendas Y que conduzca las cosas Hacer que las cosas pasen Las condiciones No están dadas todavía Nos falta mucho Pero aún no están dadas Y trabajamos Bajo la lupa Del adversario Que sabe Cuáles son nuestros objetivos Sabe cuáles son nuestros objetivos Y se va a esforzar Y se esfuerza Porque nosotros No los consigamos Y ahí está Ya La cantidad de coordinadores Que han sido detenidos Que han sido interrogados Amenazados En los pocos días Que llevamos de existir Y le quería decir Que yo Como ser humano Como persona Me hubiese gustado mucho Estar con Toranzo Allí en el cobre Meterme allí también Hablar desde allí Junto con él Codo con codo Y lo que vaya a pasar Que nos pase a los dos Allí Ya me ha pasado otra vez Y el cobre Y ha sido escenario De muchas batallas Desde cuando estaba En la Unpacu La Unpacu Revolucionó el cobre Le dimos empleo A miles De gendarmes Que tenían que estar vigilando Y tienen un dispositivo allí Para impedir Que las personas pasen Y nosotros Burlamos Todos esos dispositivos Porque al cobre Tú entras por cualquier lugar Al santuario Cruzan montañas Ríos Hay un montón De activistas De la Unión Patriótica de Cuba Que pueden dar testimonio De cuántas veces Cruzaron montañas De noche Tardando Tardando en el camino Para cruzar el santuario Por la tapia Brincando muros Y se colaban Allí Desdichadamente Desdichadamente No siempre hemos tenido Desde dentro del santuario Un apoyo Efectivo A la lucha Por nuestro pueblo Y la policía Política En su penetración En los templos Y en las religiones Ha logrado también Tener personas Dentro del cobre Que no han hecho Guerra desde adentro Y no han tratado De expulsar de allí Muchos lo han logrado También Que nos expulsaran de allí Dentro del cobre Ahora El cobre hace tiempo No es escenario No es escenario de una acción Creo que esta es la que viene A darse ahora En este momento Y creo que no sé Lo que aconteció Pero esa familia Que estuvo allí En el cobre Las desalojaron de allí Según tengo entendido Y prefiero pensar También que fue Con la complicidad De algún Religioso allí Porque si no Ellos estuviesen allí Todavía Transmitiendo Y no he visto Transmisiones Hermanos Como movimiento Los activistas Nos debemos A las decisiones Del movimiento Porque somos Un movimiento organizado Y cuando Militas Militas En un movimiento Organizado Debes de acogerte Por disciplina A las cosas Que se Orientan Y el movimiento Decidió Luego de analizar La situación Ser cauteloso Y esperar Un poco Antes de convocar A los miembros Y le estoy hablando Le estoy hablando A un En medio Del llamado Que se está haciendo Porque el llamado Está en curso No ha terminado Esa familia Está aquí Dentro de Cuba Padeciendo Por su acción Y dando ejemplo A muchos Que está aquí Por tanto Estamos todavía En medio De ese llamado Y nosotros Como movimiento Decidimos esperar Y para quienes Se preguntan Que dónde está La oposición En Cuba Esos miles Y esos otros Y esos otros Son preguntas Que yo no puedo Responder Porque yo no domino Dónde está La membresía De otras organizaciones Que dicen Que tienen personas Aquí Que aparecen En las redes Y yo no domino Eso Pero si domino Lo que acontece En nuestro movimiento Que tenemos Unos cuantos Activistas Dentro de Cuba Listos Deseosos Pero nosotros Pero nosotros Consideramos Que no es El momento De Protagonizar Acciones De tal Envergadura En primer lugar Se debe a esa decisión Del movimiento La posición Nuestra Pero en lo personal Le voy a confesar Algo Se me perdió La cuenta De los asaltos Que han hecho A mi vivienda De los robos Que han hecho De los golpes Que me han dado Del trauma De mis hijos De todos De todos los robos Que me han hecho En la vivienda Desde los juguetes De mis niños Hasta los muebles Se lo han llevado Por decir sí Al llamado De la patria En voz De muchas personas Y me he sentido contento Porque estaba haciendo Lo correcto Yo sigo haciendo Lo correcto Y me siento contento Cuando voy a una acción Pero la vida Te enseña La vida te muestra De que en una guerra Donde el costo Es inmenso Y donde ya tienes Experiencia De combates anteriores Tú tienes que ser cauteloso A la hora de actuar Hace unos días Porque lo considero Unos días Hubo una persona Que está ahora En el exterior Salió huyendo Que hizo un llamado En las redes sociales Con energía Patriótico Aquello era La forma de hablar Aquella Arrastraba gente Y le dije a mi esposa Nos fuimos para la calle Ese día Vámonos Que esto hay que apoyarlo Y ella me miraba De arriba abajo Diciendo Mira acuérdate Lo que nos pasa Pero ella va Donde yo vaya Hasta ahora No sé si se me apendeje Después Y el llamado Era para un día 15 Y el día 13 El día 13 No El día 12 Hice una directa Haciendo un llamado Apoyando Y manifestando Mi disposición También a sumarme A salir para las calles El día 13 Se tiró El enemigo En la casa La invadió Arrasó con todo Y me llevaron detenido Me tuvieron 6 días Por allá En uno de esos Tantos centros Que ellos tienen Y me fui contento Digo Está bien No fui a la calle Pero estoy en la calle Como quiera Porque estoy ahora En sus manos Y me siento contento En cualquier lugar Que me tengan Cuando salí De la detención Que llego a mi casa Con que me topo Me dice mi esposa Jorge Tú sabes lo que pasó Digo No, no sé Cuéntame Dice Oye El hombre aquel del llamado Hizo las maletas Y está por España No sé por dónde Por allá Por un país Digo Pero a qué fue Cómo se fue Dice No, solo No se sabe Por fin Qué pasó Y aquello Me entristeció No me arrepentí Del calabozo Ni me arrepentí De haber hecho el llamado Y lo sigo haciendo Y lo he seguido haciendo Porque el llamado Fue a la causa Por la patria Pero las actitudes De muchas personas Y no es el único Que en lo que ha pasado Tiende también A desanimar A muchas personas A muchos otros Porque hay una diferencia Enorme Entre las personas Personas que apoyan Desde el exterior Que tienen libertad Para ir a una embajada Para concentrarse Muchos Y hacer actos Acciones Donde no No implica Represión Golpes Calabozo Prisión Eso ahí es muy raro Que se dé el caso En el exterior Donde hay democracia Libertad y garantía No así el caso de Cuba Donde A veces moverte Por ejemplo Mira ir al santuario Del cobre Necesitas como Dos mil pesos Para moverte Hacia el santuario Desde una distancia Cercana Por el transporte Como está Dígame usted Si tiene que viajar Desde La Habana No sé A algún lugar Sin contar con que Te van a interceptar En todos los cordones Que ya tiene Supuestos de la policía Y no te van a dejar Llegar Y vas al calabozo Y al calabozo No te van a ir A ver nadie Nada más que la familia Y eso no te exime De tu deber De apoyar Es preciso apoyar Pero son causas Son causas Yo esperé De esa familia En el llamado Dentro de Cuba Aún no lo sé Y La experiencia Te dice Que tú tienes Que tú tienes que ser prudente Estar listo Pero ser prudente Son dos escenarios Diferentes Dentro de Cuba Y fuera de Cuba El pueblo de Cuba No es una persona Hay personas que juzgan Este pueblo ingrato Este pueblo esto Este pueblo lo otro Como si el pueblo Fuera una persona Como si ellos mismos No fueran parte del pueblo Esas mismas personas Que son cubanos Donde estén Son parte del pueblo Y critican a veces El que está aquí Que no ha hecho nada Y ellos allá Donde están Tampoco han hecho nada A menos que no sea criticar Esa persona A mí no me interesa Me interesa Lo que nosotros Estamos haciendo Aquí Le hablo desde Cuba Con unos espejuelos Transparentes Claros y transparentes Como estoy hablando No tengo lentes De otro color Yo veo las cosas Como son La realidad De nuestra patria Tengo que ponerme Los espejuelos Para ver Los comentarios Gracias Gracias Lázaro Desde el movimiento Tenemos una esperanza Tenemos una esperanza ¿Eh? Porque nosotros Estamos trabajando Precisamente Como ya dije Para que las cosas Pasen A la vista del enemigo Y creo que ellos No van a poder Impedir eso Al costo que sea No, mira Dice aquí José Benítez Les recomiendo Poner una bandera Cubana En el sombrero Los gringos No son amigos De la libertad De Cuba Eso dice José Benítez Por esta banderita Bueno José Te voy a decir algo Que yo aprendí Este sombrerito Me lo Lo compré Me costó Mil pesos Creo que es más A alguien que lo traía Puesto en la calle Digo Préstame Te lo compro Y me lo vendió Te voy a decir algo Benítez Las banderas No son No deben de ser Objeto de odio Ni de rencor Las banderas Son los símbolos Patrios Bajo los cuales Luchan todos los pueblos Del mundo Y el que tenga Una bandera Algún tipo De Predisposición Contra una bandera Está equivocado Y me gustaría Que usted entendiera La bandera cubana Los comunistas La arrebataron Para sí Como que eso es de ellos Y la bandera Es nuestra De nuestro pueblo Se hizo Se confeccionó En matanza Cuando Muchísimos años Antes de que cualquier Gobierno pudiera venir aquí Sin embargo Digamos que ahora Que yo pudiera Que me ponga a hablar De la bandera china Porque los chinos Son en el medio de Cuba O de la bandera rusa La bandera son Los símbolos patrios Bajo los cuales Luchan los pueblos Que es una cosa Diferente a los gobiernos Y los gobiernos pasan Uno hace la cosa bien Y otra cosa Y otra cosa mal Pero ahí está la bandera Que sigue José Benítez Esa banderita Va a seguir ahí Yo lo que debiera Poner otra aquí Cubana Otra aquí De la ONU Otra acá O donde quiera Rodear mi sombrerito De bandera Pero no le quita la vida Y eso Más que yo tengo que acomodarla Porque yo sueño El día Con que Yo sueño con el día Con que esta banderita Junto con la cubana aquí ¿Eh? Y todas así alrededor Signifique la paz Y la armonía Entre los pueblos del mundo Porque entonces Yo no voy a tener Esa banderita Puede estar ahí ¿Qué van a decir? Eh... El que no conoce Es el único Que puede opinar Diferente ¿Eh? Entonces Me pierde el tema Pero bueno Es importante Es importante Hablar de todo Dicen que ven el video Con mucha dificultad Que se va y viene No sé Grechen es así Porque está por ahí Alguien que me diga Dicen que se va y viene Yasmany Gracias por estar ahí Hermano Gracias por estar ahí Mayeta Sí, mira Berta Soler Lo sufre a diario O sea, Daniel también Lo vive en carne propia Marta de Batir Roque También lo vive Desde la prisión Forzada A la que Gracias a Yasmany Por recordar ahí Hablar De esas cosas Que son importantes Sí, todas esas cosas Son Héroes nuestros Héroes nuestros Todas esas personas Que están en prisión Ahí Hermano No se trata de una acción Que realice una familia En el cobre En el santuario Y un llamado O tres llamados O cuatro llamados Porque llamados Hay todos los días Bien, manvisa Si se ve bien Parece que es la cobertura De alguien por allá A lo que quería decirles Hermano Y concentrarme Creo que esclarecí El por qué Cervantes A ese líder Que está en una organización En el exterior Que lidera un partido Dentro de Cuba Y yo creo que no he visto A esos miembros De ese partido Aquí dentro de Cuba A hacer nada Todavía Por los hermanos Que están en el santuario Y entonces Ese hermano allá Se pregunta Que por qué Yo no he ido a apoyar Yo he ido a apoyar Allí Yo no soy yo Yo no me debo a mí Si por mí fuera Estuviera ahí Y decirle que ya tengo Ya todas las cosas recogidas Para irme a la prisión Con dos cartas de advertencia Ya los papeles Ya la denuncia hecha Todos los documentos Están listos Nada más llevarme Yo estoy aquí Ahora allí Me he pasado cuatro días Arreglando una puerta Aquí En mi casa Que no tenía puerta Y los ladrones Pueden entrar por el fondo ¿Por qué? Porque cuando yo esté en prisión Mi esposa no va a poder Hacer ese trabajo sola Se le va a hacer difícil Me he pasado tres días Arreglando una puerta En el fondo Asegurándola Para irme Para la prisión chiquita ¿Eh? Entonces Heise Buen día mi hermano Coño se te quiere Dayami Gracias por estar ahí Yo estoy listo Para ir a la prisión Para pagar el costo que sea Por la libertad Pero no estoy listo Para hacer sacrificios inútiles Y la cautela Me dice que debo esperar Ojalá Que el llamado de Toranzo Hubiese sido Yo pienso En mi opinión Que toda acción Que se haga Necesita Es meritoria Lo que jamás vamos a hacer Desde el movimiento Es criticar A nadie Criticar a nadie En Villamarita Hay tres Personas Ya salieron de Villamarita Pero están presos Que por escoger La lucha violenta Y hacer un video En un monte Llamando al alzamiento Están En Villamarita Yosmane Lucindo De Palmasoriano Un jovencito Carpintero Está allí Y la mamá La esposa Tiene cuatro niños Pequeños Y no sabe que hacer Sin apoyo De ningún tipo Y yo no sé Quien fue Que le dijo Que hiciera Esa rebelión En un monte Tres gatos A mí El que me hable De lucha violenta Que me enseñe Las armas Para yo comparar Si son mejores Que las que tienen Los comunistas Que va y me embullo El que no Que ni hable De eso Porque hay Muchos Ilusos Hay muchos Ilusos Diosmel Rodríguez Diosmel Rodríguez Un profesor Un veterano De aquí De segundo frente Mira ahí está Presente ahí Ahí está Diosmel A la edad Que tiene Diosmel Enfermo Impartiendo cursos Aquí en Cuba De liderazgo De lucha No violenta De estrategia Todo un experto Con un montón De proyectos buenos Quiera Dios Que la voz De Diosmel Se escuche Que sus enseñanzas Lleguen El movimiento Está recibiendo Clases de Diosmel Para formar líderes Para capacitarnos Para empoderarnos Y poder llevar El empoderamiento Al pueblo Y ahí Diosmel Está ahí Mira con 70 años Trabajando Mira con su sudor Allá en el exterior Y mandando ahí Ayuda cuando hace falta Gracias a él A veces he comido Aquí en un momento duro Como Heiser Ni hablar de eso Vladimir Es larga la lista De personas Que a veces Con un line Nada más Me han levantado El ánimo Con un saludo Pero hay que poner Los pies sobre la tierra Mis hermanos Y saber Cuando se puede Cuando una cosa Funciona Cuando no funciona Hay que tener Con los comunistas Hay que tener Las cartas Sobre la mano No dejar nada A la casualidad Cuando vas a hacer algo Tienes que medir El alcance De tus acciones Y ver si Las posibilidades De éxito Si crees que sí Tira para adelante Al azar No te confíes mucho En el azar El azar está demostrando Que no El azar es la bolita esa La ruleta esa Que tú no sabes En qué número va a caer Entonces Nosotros nos sentimos contentos Esta transmisión Es para eso Para esclarecer La posición del movimiento Cuba primero Con relación a los hechos Que están aconteciendo Estamos listos Para hacer Lo que vayamos a hacer En el momento Que vayamos a hacerlo De forma organizada Y por favor Siéntase en libertad Todo el que desee Hacer algo En favor de Cuba De contactarnos A nosotros Como movimiento Y en el grado De confianza Que pueda Ponerse de acuerdo Con nosotros Antes de alguna acción Porque no nos dan Tiempo entonces Y no podemos tomar Decisiones apresuradas Antes de una acción Ponerse de acuerdo Para poder hacer Las cosas bien Y asegurar A los comunistas Los vamos a barrer Del poder Eso que no le quepa duda Y ellos están haciendo Todo posible Porque nosotros No los barramos Porque en el piso Están Nada más barrerlos Se están arrendando Miren ahora lo que pasó Con la conspiración De los militares Que está circulando Por ahí No sé si eso es cierto Fíjense bien Aparece en audio Juan Juan El hijo de Almeida Hizo un audio Ahí donde explicaba Una serie de cosas Que si eso es cierto Hay que tener Muy de cerca Esos acontecimientos Una conspiración De militares Yo pienso Que la situación Actual de Cuba Es lógico En la situación Actual es lógico Que acontezca eso Muchos militares Descontentos Ya Saben ya El camino Que lleva esto Y no están de acuerdo Como se están haciendo Las cosas ahora Ya se acabó El sueño Aquel Del comunismo En Cuba Del socialismo En Cuba De las promesas De la revolución Todo eso se fue a pique Eso se hundió Ya los que creen En el panorama nacional Es que queda una cantidad De dirigentes históricos Veteranos de la FARC Del MININ De todas partes Que están mirando Están mirando Como una cantidad inmensa De jovencitos De esos que están En el poder ahora Se están haciendo ricos Y ellos vieron Que ya se acabó todo Y dicen que lo que hay Es que hay que cambiar Las cosas Y creo que puede ser cierto Que esa conspiración exista Y si no existe Va a existir Y ahí hay grandes posibilidades También Que por parte De los militares dignos Y militares conscientes Del camino que debe coger Este país Hacia la democracia Pasen las cosas Desde arriba Y nos ahorraremos Mucha así Y entonces apoyamos Ya Sé que el pueblo Va a apoyar El pueblo va a apoyar Porque el pueblo Aún tiene mucho Temor Hay mucho temor En el pueblo A las cosas Que han vivido Y el régimen Refuerza cada vez más Con medida Con leyes Con represión El temor ese En el pueblo Aunque hay un despertar Y la gente habla La gente se proyecta La gente comenta Porque como dije El mejor de los discursos No llena un estómago Hambriento Y hay mucha hambre En la población Hay muchas cosas Problemas con el agua Problemas de todo tipo Y ahora Hay una cúpula Que está botando En los cestos de basura Los alimentos Y ahí están rebuscando Los miserables de este pueblo Entre las basuras En los escombros Las migajas Los desperdicios Que botan los dirigentes Y el país Está dividido así Pero Hay que trabajar fuerte Y mi llamado Porque aquí Todo el mundo Hace llamado Mi llamado Es ese A no desanimarse Porque No resultó ahora Porque La gente No No reaccionó Ante algo Que alguien Está haciendo Ojalá se dé el milagro Yo estoy listo Para apoyar aquí Cualquier cosa Que nadie le quepa duda Lo que no estoy listo Y repito Es para los sacrificios Inútiles Y les puedo asegurar Que hay cosas Que están fallando Hay que llevarle conocimiento De lo que está aconteciendo A la población Hay un porciento Altísimo Altísimo De la población Que no conoce Lo que está pasando En el cobre En el santuario ¿Cómo le llegamos? Que alguien me diga ¿Cómo le llegamos? ¿A través de qué? ¿Internet? La mayoría del cubano Coge internet Para buscar cosas Que no tienen nada Que ver con política Y lo que se conectan A la política Porque tienen algún vínculo Con ella Ya Pero la mayoría No gasta los megas Costosos de internet En informarse Sobre cuestiones de política Y no conocen Lo que está pasando En el cobre Yo ahora mismo Ahora mismo Si el movimiento Me lo autorizara Yo bajo con este teléfono Lo pongo cámara frontal Y salgo por todas las calles Haciendo una entrevista A la persona Preguntándole nada más ¿Conoce usted Lo que está pasando En el santuario del cobre Desde el fin de semana pasado? Yo saliera A hacer esa pregunta Si el movimiento Me lo autoriza Yo salgo de aquí Y cojo calle arriba Calle abajo Aunque pierda el teléfono Y pase lo que pase Yo salgo Y voy hasta preguntarle A la policía Me meto hasta allá Hasta la sede Donde están los represores Y le pregunto a ellos Donde me digan Voy con este teléfono Para que ustedes vean Lo que responde la población La mayoría no conoce Lo que está pasando En el santuario Ahí hay una buena razón También para saber El por qué a veces Faltan Apoyo y cosas El pueblo no conoce La mayoría De lo que está pasando allí No lo conoce Hermano Que nadie Lo dude El que lo dude Que lo compruebe En las calles Haz la pregunta Nada más ¿Conoce usted Lo que está aconteciendo En el cobre Desde el fin de semana pasado En el santuario En Santiago de Cuba Y escuche la respuesta Ahí hay una Sí Mira ahí Dice aquí Isabel Sofía Yo no sé Lo que está pasando En el cobre Y yo estoy En contra de la dictadura Claro Y puede usted Estar en contra De la dictadura Pero si no sabe Lo que está pasando En el cobre No puede apoyar A lo que está pasando O decidir Elegir Si apoyar o no Lo que está pasando En el cobre Porque está falta De información Sobre esa parte Como muchos Entonces Dicho esto Que fue la idea mía Esclarecer dudas E interrogantes Si alguien De los que están conectados En este momento Desea hacerme Alguna pregunta Que yo responda Fíjense bien Puede ser El adversario Que también Escuchan Las directas Las ven La puede hacer Que se la voy a responder Por aquí Para terminar Con esta transmisión Para yo responderle A alguien Cualquiera Que me quiera Hacer la pregunta Que quiera La que sea No tengo inconveniente En hacer la pregunta Que sea Se la voy a responder A Yosmany Me pregunta Mayeta Que si pudiera Actualizar Sobre la situación De Ferrer Le voy a responder A Yosmany Mayeta José Daniel Ferrer García El líder De la UNPACU Se encuentra En la prisión De Marverde Allí Extinguiendo Una sanción Que no se sabe Si al querer Al terminar De extinguirla Los comunistas Le pueden encauzar Por otra cosa Porque son así Pero se encuentra allí Como un cubano digno Sufriendo La represión Ah Yosmany Que digo José Daniel Según tengo entendido Ha podido comunicarse Con 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 este muchacho Con el esposo de Talía ¿Cómo se llama El Con Aníbal Riviao Hermano Se me faltó presentar A un invitado Que tengo aquí Por estar hablando Tanto yo Que parezco yo Mira aquí Mi nombre es Ángel Hinojosa Del Movimiento Cuba Primero Desde Santiago de Cuba Ajá Me disculpan Por no haber invitado Aquí Que estoy yo Como si hubiera sido Este balazo ahí Que hable y hable Y no le Disculpa Un activista aquí Del Movimiento A mi lado Está viviendo Estoy Vive llena Cada rato Pasan dos Tres Cuatro Cinco Diferentes Ah Para responder A Yosmany José Daniel Es un Patriota valeroso Que ha sufrido Muchas prisiones Está sufriendo todavía Sobre él Una represión constante Para intentar doblegarlo Y no lo van a conseguir Estoy seguro Que no lo van a doblegar Y mi temor Es como el régimen cubano Está copiando Del sistema ruso Vladimir Putin Elimina Mata a todo el mundo Que le haga sombra Mira al opositor A Navalny Lo mandó a matar Allá en el cautiverio Y a Prigozín ese El general aquel Que le ayudó a invadir A Ucrania Después que se le viró Lo fusiló también En un avión Lo hizo explotar Con avión y todo Eso es un asesino En serio Con tentáculos grandes Y contamina Y este régimen Como está Contaminado Con los rusos Puede también Como hizo con Oswaldo Payá Saldiña Como hizo con William Villar Mendoza Como hizo con Laura Poyán Como hizo con Un montón de opositores Puede cogerla también Con Ferreri Que salga muerto Que salga demente Que salga por cualquier cosa Y por eso tenemos Que alzar la voz Malleta Para que esas cosas pasen Más allá De las diferencias En cuanto a Trabajas y cosas Que hayamos tenido Con la UMPACU La UMPACU Para mí es una brillante Organización Que necesita de Personas Que desde el liderazgo La impulsen Y le ayuden Porque tiene muchos Activistas por aquí Por Santiago de Cuba Y Ferrer allí Nada lo que sea Es eso La actualización Que se encuentra allí Según lo que veo En las noticias No le permiten visita Lleva un montón De tiempo Sin visita familiar Pero yo lo que Si me consta Es De que Es una persona Con un valor Extraordinario Con una resistencia Con una inteligencia Con una Convicción profunda En la causa Abrazada Y pienso que Vamos a tener ahí Un símbolo Por mucho tiempo Es mi respuesta Dios Si no tengo Preguntas Si no tengo Preguntas Gracias a todos Los que participaron En esta transmisión A todos Los que Participaron En esta transmisión Gracias hermanos Por estar ahí Pueden contar En lo personal Conmigo A las 24 horas Del día Las 24 horas Del día El movimiento Cuba primero Está de guardia No tenemos Descanso Ni vacaciones Ni vacaciones De guardia Siempre hay alguien Que tramita Y en lo personal Sobran las palabras Exacto Así mismo Nadie tiene que pedir permiso Para luchar por la libertad De Cuba Yosmane Si Bien Hermanos Me retiro Fue Esta la intención De esta transmisión Ya tengo Algún tiempo Nos vemos En la próxima acción Desde el lugar Que será No sé Un albarazo grande Se les quiere Jorge Cervantes García Desde el Oriente Cubano Tienes algo que decir Ángel Antes de Nosotros estamos Preparados Para en cualquier momento Cuando el movimiento Decida Hacer lo que Se debe hacer Ya Creo que Ese fue el mejor Discurso Hablo más que yo Muchas gracias